Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Son las 10 de la noche, hora de Chile, hora de Miami, en el norte y en el sur de América. Las 23 horas en Argentina. Son 4 horas menos en California, son las 6 de la tarde. ¿Dónde está mi hija? Y vamos a seguir hablando de lo que estábamos hablando ayer. Un abrazo a mi amigo Gabriel Martínez que está en Miami. Parece que nos vamos a ver luego, amigo. Salieron cosas por allá. De ahí te voy a contar. Bien. Estábamos hablando ayer de la necesidad de... De tener una pequeña tribu y ayudarlos a avanzar. Porque en la medida en que hacemos que otros no se sientan tan solos y que también ellos tienen un espíritu divino dentro de sí. Avanzamos más empoderados hacia nuestro yo superior. Ese yo superior que solamente quiere que estemos en paz. Eso. Que estemos en paz. Y desde ahí, todo es mucho más claro. Bueno, la verdad es que estamos un rato aquí y tenemos que vivir esta vida bien. Pero la vida continúa y continúa y continúa y nunca se acaba. Así que vamos a esperar que se sumen más personas. Me estoy tomando un tecito. Últimamente descubrí este té Lipton. Extra sabor, extra fuerte. Me gustó. Un té económico. Están todos los supermercados de Chile. Muy rico. Bien. Vamos. Ayer hablábamos de que hay que crear un santuario interno. Y tal cual como esos japoneses después de la guerra crearon un santuario externo. Bien visible. Cada uno. Y que también lo recomiendo. Tengo mis lugares sagrados. Tengo un lugar en, bueno, detrás mío donde se los he mostrado varias veces. Donde están ahí las diosas. Está Izanagi y Izanami allá atrás. Está Venus. Hay cosas de Egipto, de Jerusalén. Bueno, la diosa Isis. También tengo otro donde tengo los cuadros principales de los magos que pinta mi gran amigo. Y hermano del camino, Hernán Baldovino. Recuerdos de viaje y qué sé yo, y cristales y qué sé yo. Hay otro santuario que es interno. El santuario en el sentido de que hay algo sagrado, que requiere la reflexión y el silencio. Lo que hay que crear es un santuario interno y acudir a este reino interior silencioso con frecuencia. Saber que hay algo ahí. Y eso, después de un rato, como que se traduce hacia afuera, en el yo soy. Y la gente como que capta que uno está en otra, tiene sintonizada otra radio. El yo real, el que somos, se lo ha dicho tantas veces. No soy estas palabras que pronuncio. No soy estos pensamientos detrás de las palabras. Soy el silencio entre los pensamientos. Eso soy yo, eso es usted. Por eso la importancia de, por lo menos al terminar el día, al empezarlo, de repente algunas veces durante el día, acudir a ese santuario de paz. Cuando uno empieza a sintonizarse con esto, hay fuerzas antagónicas que aparecen. ¿Por qué no hace esto usted? ¿Quién se cree usted que es usted? Niégate a defenderte ante cualquiera o ante nada en el plano terrenal. Uno no tiene que andarse justificando de lo que uno hace o no hace o deja de hacer. Uno tiene que simplemente ser uno. Esa frase de Shakespeare, ya sea que haya existido Shakespeare o no, ser o no ser, ese es todo el asunto. Ser uno mismo nomás. No le da explicación a mis propios padres, le voy a dar explicaciones a desconocidos que me piden explicaciones. Oye, ¿por qué no hace esto? ¿Por qué no va para allá? ¿Por qué no se uno a este grupo? ¿Por qué no le dice a la gente que...? ¿Por qué? Siempre hay gente que quiere dirigirnos. En el caso mío soy ingobernable. Aprender a permanecer dentro de la pauta de energía superior, superior de las vicisitudes de este mundo, como un sabio desconocido que se niega a interactuar con nada de lo que existe en el plano físico. A Jesús, con todo su poder. Dicen, oye, ¿por qué no te unís ahí a los...? Como que fuera a protestar contra el gobierno. No entiendo que esto no tiene nada que ver con esto. Las peleas a nivel humano van a seguir ad infinitum. Son azuzadas todos los bandos por el mismo Dios falso. Todos los bandos por el mismo Dios falso. Todos. Y en cada bando hay gente buena y noble, hay gente terrible. Aquí el truco es otro. El truco es ir más allá de la realidad y cambiar el mundo al 100%. Esa porción del mundo que sí podemos cambiar. Que es nuestra porción del mundo. ¿O usted cree que cuando se vaya de este mundo, después que cruce el río Estigia al otro lado, le van a preguntar, oiga, ¿y por qué no se unió a este partido político? ¿Por qué no participó en esta asociación filosófica? ¿Por qué no protestó en este...? Le van a preguntar, ¿qué hizo usted con su vida? Punto. Y nosotros vinimos aquí a hacer un renacimiento. Aprender la luz en medio de la oscuridad. A propósito, tengo aquí esta vela que me regaló mi amiga Pri. Me la mandó. Con una guitarra pequeñita en miniatura. Ha sido muy rico tener esta vela. Perfumada. Me encantan las velas perfumadas. Aprender a permanecer dentro de la pauta de energía superior. Hay una pauta de energía superior. Donde uno se acerca a la sabiduría, al control, a los verdaderos cambios en la vida. Les recuerdo que en plena locura, en plena edad oscura, donde asesinaban a mujeres y hombres por brujería, en que había personas que creían que ellos eran la verdadera religión y los otros no. En medio de todos esos reinos de tinieblas que todavía existen, salieron personas que dijeron no. Somos descendientes de los sabios antiguos. Y ellos nos enseñaron que somos descendientes de los dioses. Tenemos un espíritu divino nuestro. Y eso es lo mismo que dijeron todos los avatares. Buda, Zoroastro, Jesús, todos dijeron lo mismo. ¿Por qué no tomar ese mensaje y vivirlo en uno? Hacerlo carne en uno. Aprender a permanecer dentro de la pauta de energía superior. Como un sabio, como un hombre sabio, una mujer sabia, desconocido. Que se niega a interactuar con nada de lo que existe en el plano físico. No me voy a poner a discutir con... Puedo compartir con otros, enseñarnos, construir juntos, acompañarnos, subir la montaña de la vida. Todo eso sí. Puedo ir a discutir. Sería como que tenemos un poco de pólvora para usarla en la guerra y vienen unos gallinacios a meter bullas. No. No tiene sentido. Estemos en paz. No expliquemos ni hagamos gala de nuestra energía. Estemos en paz. Paz. Ustedes lo saben, yo lo sé. Y eso es más que suficiente para nosotros. Estamos corriendo esos velos antiguos que incluso nos separaban del mundo de la muerte como que fuera algo que nada se podía hacer. Ustedes escucharon ese dicho que decía que todo tiene solución, menos la muerte. ¿Han escuchado ese dicho? Que la gente lo dice así como que fuera así. La verdad es que eso es mentira también. La verdad es que hay cosas que no tienen solución aquí. En cambio, la muerte sí tiene solución. Y si hay una respuesta, hay una vida más allá del umbral. Una vida más allá de la vida. Y todos los que han cruzado el umbral y han vuelto, que son muchos. Yo recuerdo haber leído un compilado de 5.000 casos que hicieron los médicos. Todos los que han pasado han dicho lo mismo. Es como que esto, esto es el kindergarten, que es la escuela de niños, esto. Esto no es nada. Lo otro, ¡guau! Sí, no morir. Una vida rodeada de gente noble y buena. Una vida sin límite. Una vida con sentido, con sentir. Les recuerdo que, incluso de lo que podemos ver aquí, en cuanto a todo el espectro que existe para ver, vemos como el 0,0005%, que es el espectro de luz visible. ¿Qué decir? El espectro audible, que son de 20 vibraciones por segundo a 20.000. Hay sonidos que nunca escuchamos. ¿Significa que no existen? ¿Significa que no hay nada más que ver más allá? Recuerdo cuando, una historia antigua, donde había un personaje que estaba en varias culturas, se llamaba Elías. Y se dice que se fue de este mundo. Tiene varios nombres. De hecho se dice que Juan el Bautista fue una reencarnación de él. Y de repente, había un tipo que estaba asustado. Le dijo, ¿por qué está ahí asustado? Es que tengo miedo, estamos solos, nos van a atacar. Y dice que este hombre del cielo, este hombre humano, pero conectado al cielo, le dice a él, ven para acá. Y le hizo como algo así, mira. Y alrededor de ellos estaban rodeados de ángeles con carros de fuego. Ángeles poderosos. No estos ángeles que pintan así, no. Un ángel con una espada que te va a cortar la cabeza. Si no eres prudente. Dijo, ¡guau! Hay otras realidades. Es como el niño cuando está en el colegio, está recién aprendiendo a interactuar con otros, a hablar, a escribir. Ve esa realidad. No tiene idea que hay una ciudad, más allá hay trenes subterráneos, no tiene idea de nada. Así somos nosotros aquí. Aprender a permanecer dentro de la pauta de energía superior, como un sabio desconocido que se niega a interactuar con nada de lo que existe en este plano físico. Nada controvertido. A veces hay que luchar, claro que sí. Pero en estos días en que estamos, yo creo que todos nos dimos cuenta ya que hay que construir un arca. Como el arca de Noé. Construir un lugar seguro dentro de nosotros, para estar firme frente a las cosas que se están moviendo allá afuera. Y que según todas las señales van a ser más. Hoy día, la ONU publicó de que hoy día llegamos a 8.000 millones de personas en el planeta. 8.000 millones. Es 8 veces más, dicen, que la población que siempre fue la de la Tierra, que eran 1.000 millones hasta finales del siglo XIX. Así que ya piensan, dicen, que van a ver pobreza. Y bueno, ¿para qué seguir? Va a estar medio movido todo. Pero tal cual como fue en el pasado, para las personas que se conecten con esa realidad más allá de esta, desde esa otra realidad van a poder materializar, desde la paz de nuestros corazones, lo que necesitemos para cruzar por este mundo. Así fue para nuestros ancestros, así va a ser para nosotros. No somos ni más ni menos que los antiguos. Solamente que estamos con la memoria un poco borrada, estamos como con amnesia, pero aquí estamos para recordarnos unos a otros. Estar en paz. Volver a mirar la belleza. Y todo lo que nos haga falta pedirlo al cielo, y de alguna forma maravillosa, empiezan a aparecer las cosas. La sincronía yunguiana, dicen los más aficionados a la psicología. Los milagros de la Virgen, dirá otro más religioso. Sea como sea, no estamos aparte de esa ayuda extra. Porque somos nosotros esa ayuda extra. Solamente que tenemos que despertar y hacernos cargo de nosotros mismos. Y una vez que nos hacemos cargo de nosotros mismos, hasta la energía del sol está a nuestra disposición. Estar en paz. No explicar ni hacer gala de eso a nadie. Ustedes lo saben, yo lo sé. Y eso es más que suficiente para nosotros. El yo superior. Es como subir una montaña ahora. Y allá arriba hay un sabio. Si usted es mujer, hay una mujer sabia. Que nadie sabe cuántos años tiene. Algunos dicen que tiene siglos. Pero es súper potente y poderoso. Como inmortal. Está arriba de la montaña. Nos está esperando. Y cuando llegamos ahí, usted se da cuenta que ese hombre sabio, esa mujer sabia, es usted mismo. Y no es una metáfora. Todo lo que hacemos ahora va a tener impacto en ese futuro. Usted puede ser una mujer súper potente y poderosa. Usted puede ser un hombre potente y poderoso. Como unos reyes y reinas sabios. Como unos elfos. Como unos druidas antiguos. Eso va a nacer en el futuro. Dependiendo de lo que hagamos aquí ahora. El yo superior no es simplemente una idea espiritualista. Es un hecho. Y ese hecho, presente y futuro, exige una forma de ser. Una forma de ser. Sin dejar su sentido del humor. Sin volverse. Sea usted mismo. Siempre me acuerdo que me hizo mucho ruido hace muchos años atrás. En un cine. En una ciudad. Que se llama Yoyeo. Pueblo. Que se llama Yoyeo. En la playa. Que había conocido. Debo haber tenido. Bueno. Era muy niño. Y conocí a una niñita. En la playa. Éramos de la misma edad, creo. Y ella iba con unos amigos y todo. A un cine. Mariela Aguirre, creo que se llamaba. Mariela Aguirre Martínez. Bueno. Me dijo. Vamos al cine. Vamos a ver La Guerra de las Galaxias. Ya. No tenía ni idea lo que era. Y nos sentábamos en el cine. Y yo ya. Un cine de bar. Un cine popular. Con ruido ahí. Que de repente. La gente. Ya vos. Que se le enredaba al tipo. Cine como los cines antiguos. Y de repente. Está el héroe. Que es Luke Skywalker. Y conoce al maestro. Y el maestro. Es como un viejo chico. Con una oreja. Y que era. Era bueno para las bromas. Estaba comiendo. Estaba haciéndose un cauceo. Como dirían los chilenos. Y detrás de esa. Del humor. Que también tenía humor. Había un tipo súper poderoso. En extremo potente. Lo mismo es para nosotros. Uno tiene que andarse. Adquiriendo maneras. Que no son de uno. Un día tiene que ser uno mismo. Al cien por ciento. El yo superior. No es simplemente una idea. Activa y espiritualista. Es un hecho. Y una forma de ser. Confiar en nosotros mismos. En este camino. Que queremos mejorarnos. Porque uno no vino aquí. Para cambiar el mundo. Al macro. Si yo pongo mi energía. En cambiar al otro. Que todos cambien. Que se sumen a esta idea. Que protesten por esta otra cosa. Así no se construyen las cosas. Las cosas se construyen. Construyéndolas. Se imagina una célula. Que estuviera esperando. Que las otras células cambien. O que se juntaran. Para ir a protestar contra él. No. Esa célula sana. Toma conciencia de sí. Y empieza a interactuar con otro. A cambiar energía e información. Y esa célula sana. Se van transformando en moléculas. En tejidos sanos. En órganos sanos. Y en un ser sano. ¿Quieren cambiar el mundo? Les acabo de decir cómo se cambia el mundo. Desde el yo soy. Desde el uno. A los demás. Uno. Dos. Cuatro. Ocho. Dieciséis. Treinta y dos. Si sigo así. Repito esta multiplicación por dos. Treinta y dos veces. Llego como a cuatro mil millones. Eso es la mitad de la población de la tierra. Así funciona. ¿Se acuerdan de ese viejo cuento de la urcesa? La urcesa. ¿Les suena a la urcesa? ¿Saben quién es la urcesa? Es un cuento que muestra cómo funciona la realidad. Las matemáticas no es un truco mental. O una herramienta humana. Para explicar cosas de magnitud física en el mundo. Es una forma de interpretar la realidad. Se los voy a resumir. Un rey bueno. En un reino antiguo en la India. Perdió a su hijo. Su único hijo en una guerra. Y llegó un hombre que vivía alejado del reino. Llevándole un juego que era el juego del ajedrez. Y enseñándole a este hombre el ajedrez al rey sabio. Le recordó que él como niño. Viviendo en las afueras del reino. Hijo de un campesino. Había aprendido desde siempre que la muerte no existe. Que es solamente un paso. Y él le recordó al rey que eso. Que la muerte no existe. Y el rey dijo que es verdad. Lo que pasa es que como me tocó a mí. Me olvidé de eso. Y se alegró tanto. Que este hombre común le haya recordado. Recordado a esta magnífica verdad. Que le ofreció todo lo que él quisiera. Hasta una provincia completa. Que él la administraba. Y él dijo que no quería nada. Le dijo. Este año yo vivo con mi madre. Mi padre murió. Y este año no nos fue bien con las cosechas. Y necesitamos granos de trigo para plantar. Y le mostró el tablero de ajedrez. Y le dijo. Necesito un grano de trigo por esta casilla. Dos por esta. Cuatro por esta. Ocho por esta. Así hasta completar el tablero. Y el rey le dijo. Eres un tonto. Con un puñado de trigo. Con un saco de ti que te voy a pagar. Eso es lo que quiero. Dijo. Y volvieron los geómetros. La gente que medía todas las cosas. Dijeron. ¿Sabe qué rey? ¿Cuál es el problema? No podemos pagar la deuda que tenemos. ¿Por qué? Porque si contamos los granos como él quiere. Usando el tablero de ajedrez. Uno, dos, cuatro. Necesitaríamos. Una montaña. 75 veces. Del porte de los Himalayas. Cuando están en el Everest. 75 veces en el Everest. Y el rey dijo. Wow. Me sorprendiste. No te puedo pagar. Finalmente el rey lo adoptó como hijo. Y se trajo a su mamá también a vivir ahí. Es el poder de uno. Uno es a dos. Que yo forme a dos. Que yo sea ejemplo al menos para dos. Y así funciona. Confiar en nosotros mismos. Es confiar en la energía que nos creó. A nosotros se nos enseñó a dudar de nosotros mismos. Apenas llegaban los niños aquí. Que los niños llegan en pecado. Son pecadores. Están condenados. Y si es mujer, peor. Porque por la mujer llegó el pecado. La mujer es pecadora. ¿Saben qué? Hay que tirar todas esas ideas para otro lado. Hay que confiar en nosotros mismos. Porque confiar en nosotros mismos es confiar en la sabiduría que nos creó. Siempre se atacó al yo, al yo soy. Con distintos nombres. Que eres pecador. Que te falta humildad. Que no estás en la iglesia. Que abandonaste la iglesia. Lo que sea. Ahora, tienes mucho ego. Lo que sea es que no confíen en ustedes mismos. Es que no tengan una autoestima sana. Que no se amen a sí mismos. Recuerdo, incluso hay una carta de hace 200 años. Que le escribió Manuel Rodríguez, el guerrillero. Un abogado famoso chileno que también fue militar. Y le escribió a San Martín. El héroe de Argentina. Y le describe el carácter nacional de los chilenos. Y dice que el chileno no tiene amor propio. No tiene amor por sí mismo. Y como no tiene amor por sí mismo, siempre está criticando a otros. ¿Y por qué no así este que este? Porque no. No se aman. Son gente triste. Son gente con los espíritus dañados. Como demonios que se encarnaron en personas. Con su eterna letanía. De pena, dolor, frustración. Y no es para disculparlo, porque son seres humanos reales que hacen daño. De verdad que el amor es la solución. Pero parte por uno mismo. Estar bien con uno mismo. Cuidarse a sí mismo. Tratarse bien. Desde cómo uno se siente. Cómo uno camina. Cómo uno para. Cómo usa el lenguaje. La gente con que uno se junta. Las cosas que uno come. Es tratarse con amor. Amarse. Como que nosotros fuéramos un templo sagrado. Porque ciertamente esos somos. La gente adorna sus cosas. Y sus casas. Y sus objetos. Y qué sé yo. Preciadamente. O le echa benzina especial a su automóvil. ¿Y por qué no empezar a ocuparnos de nosotros mismos? Que somos los que usamos y habitamos todas las cosas. ¿Por qué no empezar por nuestro espíritu? ¿Sabes lo que pasa? Que todo empieza a cambiar. Y uno se transforma en dos. Y en cuatro. Y en ocho. ¿Quiere cambiar el mundo? Sí. Ya. Cámbiese. Cámbiese usted mismo. Sin una confianza total. Sin una confianza absoluta. Es imposible acceder a los milagros que produce el yo superior. De verdad estar tranquilo. Ah. Mira lo que me pasó. Yo hace dos noches hablé de cómo funciona la memoria. Dije, por ejemplo, si se le pierden las llaves, estar tranquilo. Se me perdieron las llaves. Y yo iba a comprar y dije, pues, ¿cómo entro? Y se me perdieron las llaves. ¿Las busqué? No están. Dije, ya. Necesito las llaves. Y me olvidé de las llaves. Y al instante me vi caminando hacia un lugar y ahí estaban. Dije, wow, me encanta, me encanta esto. Quiero más de esto. Quiero mi vida siempre así y más y más y más. Me encanta. Me acordé cuando vino André Rido. También un tipo súper potente. Muy criticado. Porgo, oye, ¿cómo es posible que ese hombre sea tan festivo para dirigir una orquesta? Gente criticona de mierda que hay en todos lados. En fin. Y él me acuerdo cuando llegó, se paró delante de nosotros. Yo llevé a mi madre que tenía como 86 años, ya 85, a conocerlo. La vieja estaba enamorada de él. Lo llevé a cenar con él. Tengo una copa de él grabado con su nombre. El tipo se para, saluda y mira al cielo y dice, tengo el mejor oficio del mundo. Alegrar a la gente. Y mira al cielo y pone las manos así. Y deseo seguir haciéndolo por mucho tiempo más. El tipo estaba orando delante de todos nosotros. Y yo sintonicé inmediatamente y dije, wow, funciona. Claro, después lo vi, lo conocí, conocí a su gente y sí. Funciona absolutamente. Sin una confianza total es imposible conocer los milagros con los que podemos acceder desde el yo superior. Hay que confiar, pero desde la paz. Corazón tranquilo, alma fuerte. Hay que confiar. La vida espiritual. Ojo con esto que voy a decir. La vida espiritual no depende de la acumulación de información intelectual. Conocí a un abogado y juez maravilloso. Una persona increíble. A bellos amigos. Lo conocí en el cumpleaños de mi amigo Gino Lorenzini. Mi amigo Gino estuvo de cumpleaños. Me dijo, te quiero presentar a este gran amigo, que se yo, que te conoce y todo. Y un tipo maravilloso. Estaba con su mujer. Venían del sur, de Concepción. Todo excelente. Y de repente saca papel y lápiz y me dice, ¿qué libros son los que tengo que leer para saber todo eso? Y dije, le recomendé, creo algo. Grandes iniciados. Deo de archures. Pero le dije que no, porque no va por ahí la cuestión. Es experimentar con lo que ya tenemos. Experimentar, usarlo. Como la pérdida de las llaves. Por ejemplo. Una vez, una cosa con el clima. Que necesitamos que el clima cambiara de cero lluvia a lluvia. Y hubo una tormenta que duró tres días. Otra vez en Suiza, al revés. Una lluvia que botó árboles y necesitábamos que parara. Y paró. Desde eso hasta muchas cosas. No sé. Que la pata del gato se le aplanó alguna. Listo. Es como... Estoy hablando de cosas que pueden sonar como más allá de lo normal. Pero parece que son parte de la norma. Hay cosas que ciertamente uno tiene que vivir como karma, como prueba. Y que no tienen ninguna solución. Pero estoy hablando de las cosas que sí la tienen. Sin una confianza total es imposible conocer los milagros. De seguir el camino. La montaña hacia el yo superior. La vida espiritual no depende de la acumulación de información intelectual. Oye, que me leí todo esto. Me leí todo. No. No funciona así. De hecho la gente antiguamente eran todas analfabetos. No solamente no podían leer ni escribir. Sino que no tenían los medios para hacerlo. Sí. Había gente que compartía cosas. O en Grecia ven a la Europa. O iban a la Acrópolis. Y participaban de conversaciones. Se quedaban con cosas. Y eso es practicarlo. Pero básicamente es una forma de vivir. De cuidar un jardín. Cuidar la casa. Cuando uno empieza a vivir un micro reino de los cielos. Se abre una puerta gigante hacia arriba. Cuando uno empieza a hablar al sol, al cielo, a las estrellas, en la noche, antes de dormir, en la mañana, al levantarse. O varias veces en el día. Los musulmanes hacen cinco veces. Pero a veces lo hacen como un rito. Porque si no me van a castigar, ¿no? No, y no estoy hablando de eso. Recuerdo mi amigo Jorge Cardemil, que no lo veo hace tiempo, que tiene caballos en el sur. Y tenía como un lugar. Y él hablaba con Dios así, como, wow. Y le agradecía. Le decía, qué linda esta mañana. Y hablaba con el cielo como que hablaba con su papá. Y le hablaba así, wow. Ah, y una vez vi un hombre entre sus trabajadores que agarró a patado a un perro. Y lo echó. Dijo, no, usted no puede estar aquí con nosotros. He visto gente así. Que son así de verdad. Que aman la naturaleza, aman a Dios. Y se expresan. No tienen miedo que lo oculten. Ah, mira qué tonto que creen en Dios. Wow. Hay de todo en este mundo. Como decía más atrás, decía. Niégate a defenderte ante cualquiera o ante nadie en este plano terrenal. Con usted puedo hablar claramente. En total, de aquí, de entre nosotros dos no va a salir. No se va a saber. La vida espiritual no depende de la acumulación de información intelectual. La espiritualidad necesita del suelo fértil de los sentimientos. De todos los sentimientos. La gente inmediatamente piensa que uno tiene que andar así. El otro día conté que una señora llegó y me arruinó. Estábamos haciendo todas nuestras estrategias, que se yo, con astucia para poder entrar a un restaurante porque nos pedían unas cuestiones que no teníamos. No tenemos. Y llegó mi hijo, oigo, usted que no es el que habla. ¿Y cómo está en este restaurante? ¿Usted entonces se vacunó a usted porque usted no debería tener paz? Y empezó a hablarme delante de toda la gente y nos arruinó el almuerzo, la vieja. Y como lo expresé así, como lo estoy expresando ahora, me dijeron, oye, es que usted no debe hablar así de la gente. Usted es un referente, entonces... ¿Qué? ¿Que no debo tener sentimientos humanos? No, si andan buscando un líder intachable, sigan al Papa y vean con qué se van a encontrar. No, yo soy un ser humano, yo expreso amor, pero también enojo, no tengo ningún problema. Estoy de acuerdo a veces con la pena de muerte en casos, sí, por supuesto. Creo que los buenos tienen que defenderse. Eso de poner la otra mejilla en algunos casos una vez. El mismo que dijo eso agarró un látigo y se enfrentó a 5.000, él solo, en un momento. Y fue y denunció a todos los sacerdotes y les dijo, ustedes siguen a un demonio, engañan a la gente. Y de ahí vienen todas estas religiones que nos gobiernan. Yo creo en eso, en hombres y mujeres al 100%. Claro, la media es la paz, como los leones. Están en paz, juegan. Anda a meterse y van a tocarle a un cachorro, al que te va a pasar. La vida espiritual no depende de la acumulación de información intelectual. La espiritualidad necesita del suelo fértil, de los sentimientos. Sentimiento, sentir. Otros días les hablaba que fui a mi patio, después de una lluvia, y veo el verde del olivo, el verde de un pino, el verde de otro pino, y veo distintos tipos de verde, y es como que... Y el sol. Y sentí eso, dije, wow, es como alimentarme de eso. Es como que vino un elixir mágico y me lo tomé. Sentir. Imagínense amar cuando un hombre ama a una mujer, solamente olerla, abrazarla, eso. De verdad que el suelo fértil de los sentimientos te va a muchas cosas. Y ciertamente va el camino hacia el yo superior. Ser humano al 100%, eso es. Pero bueno es humano, sabio. ¿Saben cuál es la definición de ser humano? No la saben. Homo, que no significa homosexual, significa hombre. Es que es homofóbico. ¿Saben lo que significa homofóbico? Fobia de los seres humanos. Todas las cosas en esas palabras no tienen ni idea de lo que hablan. Repiten cosas. Homo sapiens significa hombres y mujeres sabios. O sea, el ser humano es un hombre y una mujer con sabiduría. Ustedes le sacan la sabiduría y no son ni hombres ni mujeres. Son personas nomás. Personas. Hombre y mujer es persona. Personas significa máscara. Que tienen su máscara, viven, qué sé yo. Se reproducen, comen. Hacen sus depósitos, qué sé yo. Pero el estar en este mundo exige sabiduría. Aprender todo. Desde tomar un tenedor y un cuchillo. Hasta lavarnos los dientes. Construir nuestras casas. Hay muchas personas que hablan. Pero se están alejando de los humanos. Porque no son sabios. Y la sabiduría no es el monopolio de nadie. Está ahí para todos nosotros. Y parte por algo íntimo. Que uno siente. Yo quiero aprender. Quiero tener mi entorno bonito y limpio y ordenado. Quiero poder hablar con otro. Y entendernos. Y que se generen lazos de amistad. Todas esas cosas son parte del camino al yo superior. No dependen de la información intelectual. Oye, que me acabo de leer este mamotreto que salió. ¿Qué mamotreto? Sé una buena persona. Cuida bien tu cuerpo. El otro día vi un cantante chileno. ¿Cómo se llama este que cantaba? Filo contigo. Bueno. El Miguelo. Que decía que es abuelo. Ya es abuelo ya. Y está ahí el tipo impecable. Tiene más de 60 años. Sacó una guitarra. Se puso a cantar. Y él decía que en esta etapa está. Quiere cuidar su cuerpo. Y su espíritu. Eso es lo primero. Y dije eso. Tiene que partir por ahí. Cuidarse. Está en armonía. En paz. Llevarse bien con sus hijos. Su prole. Su gente. Llevar su arte a otros lados. Eso. Ser un buen hombre. Y punto. Y eso le va a abrir todas las puertas. Para seguir avanzando en la vida. En ese velo que está más allá. Que la gente conoce como muerte. Pero es un velo. Lo cruzamos y allá nos vemos todos. De hecho si me voy primero. Los voy a estar esperando. Los voy a recibir. A lo mejor. Lo sé. Capaz que digo. Esta es la gente de allá. Del Instagram. De las redes. Hagámosle una fiesta. Esta gente cuando llegue. Con guitarra. Que se yo. La vida espiritual no depende de la acumulación de información intelectual. La espiritualidad necesita del suelo fértil de los sentimientos. Que aportan desde la dimensión de lo invisible. Se trata de. Una toma de conciencia. Profundamente exquisita. ¿Se dieron cuenta de lo que dije? Lo repito. Una toma de conciencia. Profundamente exquisita. ¿Qué les parece? Uno toma conciencia y dice. ¡Wow! ¡Excelente! Tengo que ser una mejor persona. Mi cuerpo tiene que estar sano. Fuerte. Firme. Tengo que tener amigos. Amigas. Tengo que llevarnos bien. Compartir. Y no tengo que ser otra persona. Tengo que tener mis sentimientos. Eso. ¿Qué les parece? Por eso gente como Jesús. No hablaba de goy. Crucificado. Decía. Yo he venido para que tengan vida. Y la tengan en abundancia. He venido para que tengan gozo. Gozo es felicidad. Hasta rebalsar. Imagínense. Esta copa llena de agua. Y que empieza a rebalsar. Eso. Felicidad. Gozo. Van a haber pruebas. Claro que van a haber pruebas. Y el reino del mal sigue actuando. El otro día vino mi amigo Erick Pizarro. Vimos la última de la guerra de las galaxias. Hoy igual que hoy. Nos juntamos aquí. Trajo un aparato. Se ríen. No sé. Vimos la cuestión. Y wow. El lenguaje metafórico. Nos están hablando a todos nosotros. Existe el reino del mal que nos gobierna. Ya vemos a alguna gente que estuvimos luchando en otras luchas anteriores y estamos separados y dispersos. Y tenemos que ser súper astutos para enseñarles a la gente a cómo sobrevivir. Cómo reunirnos sin llamar la atención. Se trata de una toma de conciencia profundamente ¿qué? Exquisita. Porque en nuestro interior sabremos que formamos parte de la divinidad y de todas las cosas. ¿Qué tal? ¿Se acuerdan ahí? ¿Quién fue el que dijo? Todos ustedes son dioses. Morirán como hombres y mujeres. Pero dioses son. ¿Quién dijo eso? ¿Lo dijo Jesús? Está en el capítulo 10 del libro de Juan. Búsquenlo ustedes. Busquen el libro de Juan. Capítulo 10. ¿Y qué hizo la gente? ¡Ay no! ¡Tu ego! Y vas a subir el ego de la gente. ¡Mira! ¡Hereje! ¡Hereje! Mi amigo Miguel Botafogo está sacando un disco que se llama Hereje. Aquí un abrazo a mi amigo argentino, guitarrista de Papo. El padre del blues y del rock de Argentina. Lo acusaron de hereje a Jesús y no contento con eso lo quisieron matar a Pelledrada. ¿Por qué? Porque les dijo esto mismo. Se trata de una toma de conciencia profundamente exquisita porque en nuestro interior sabremos que formamos parte de la divinidad y de todas las cosas. No estoy diciendo que me voy a ir volando ahora por esa ventana, ¿no? Voy a vivir mi vida de hombre. Voy a terminar mi vida como ser humano. Pero dioses son. Lo dijo Jesús. El cristianismo original hablaba de esto. Por eso es que el tipo llegó a cambiar el calendario. Se dijo algo extraordinario. Después en el imperio romano, que eran los socios de los judíos, ustedes se acuerdan, cambiaron toda la cuestión, pusieron a Cristo en una cruz, se pusieron a hacer guerra y seguir adorando al Dios de los ejércitos y de la guerra. Ese otro cuento. Oye, usan el nombre de Cristo, pero no tiene nada que ver con las palabras estas. ¿Estamos de acuerdo? Se trata de una toma de conciencia profundamente exquisita porque ustedes y yo y todos nosotros formamos parte de la divinidad. ¿Se acuerdan de todas las pruebas que pasó Ulises, Odiseo, al final lo que le dijo Dios? Todo esto te pasó para que entendieras que los dioses y los hombres somos lo mismo. ¿Se acuerdan lo que decían los templos antiguos griegos? Nocete ipsum. Decía, conócete a ti mismo. Porque así conocerás a los dioses y al universo. Bien, aquí avanzamos entonces en nuestro camino hacia el yo superior. Como ustedes saben, voy a estar moviéndome. Voy a empezar a cabalgar, igual que hace 200 años atrás. Y me voy a juntar con amigos de otras épocas. En Argentina. Así que les voy a estar comunicando. Bien, como no van a ser cosas de noche, voy a hablar los temas contingentes. Esas cosas por las cuales me censuran, esas. Pero en las noches, junto a la fogata, hablaremos cosas similares a estas. De ahí les voy a estar comunicando porque también van amigos chilenos conmigo. Voy con guardaespaldas, voy con gente. Ya sabemos cómo cruzar y todo eso. De ahí les voy a estar contando. Bien, que duerman en paz, que hablen con el cielo. Que repasen estas cosas, que las anoten en un cuaderno. Y que avancemos todos juntos hacia un yo superior. Allá arriba hay un hombre o una mujer sabia. Que es usted mismo. Que soy yo. Eso. Bien. Hasta mañana. Chau. Chau.